Ok, ya está grabándose. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a cada uno de ustedes a nuestra clase de los martes. Como ustedes saben, tenemos una clase todos los martes de 9 a 10 de la noche, hora de Florida. Y entonces estamos hablando el primer martes de lo que es promociones, aceites nuevos del mes, cómo usar los aceites. Y el primer martes es para que ustedes nos cuenten cuál es su aceite favorito y cómo lo usan el segundo martes y tercero son clases especializadas y el cuarto son preguntas y respuestas. Así que este martes tenemos a una invitada especial que es dirían Rodríguez. Ella es cosmetóloga profesional especializada en cuidado de la piel, en piel problemáticas. También es especializada en aromaterapia y en biomagnetismo. Y ella nos dio la clase el martes pasado y no nos quedó tiempo de contestar preguntas. Entonces hoy eso es el eso es la idea de que podemos conectarnos para contestar preguntas. No les prometemos vamos a contestar todas porque tenemos casi 100 personas en 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 el en la clase hoy, pero sí le podemos contestar preguntas y yo sé que si tal vez usted esa pregunta usted la hace seguramente cuatro a diez a veinte personas tienen la misma pregunta. Así que usted pregunte referente a ciertas situaciones de la piel y vamos a tratar lo mejor de poderle dar algunas recomendaciones que nos han funcionado. Especialmente diri que tiene mucha experiencia trabajando en la piel. Así que buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en nuestro grupo de doTERRA bienestar y diri. Bueno, gracias por estar acá diri. Yo sé que usted pasa súper súper ocupada en su spa, sé que su clientela es grande y y siempre están contentos y felices con el servicio que usted les brinda porque yo sé que no tanto usted cuida la piel, pero también lo que es interno y externo. Usted pues hace todo el cuidado natural y holístico de todo, todo, todo el sistema. Así que bienvenida diri. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos sobre esa foto que tiene ahí, que yo sé que es algo que usted pues comentó que nos iba a mostrar. Cuéntenos. Buenas noches, buenas noches del mar, buenas noches a todos y a todas las personas que se están conectando, que se están agregando al chat. Pues hoy va a ser algo interesante, interactivo. Ya vimos toda la teoría el martes pasado, les hablé un poquito de los diferentes tipos de manchas y afecciones de la piel, pero de las cosas que más preguntaron y yo les dije que les iba a tener una imagen sobre el demo, es cuando estábamos hablando sobre la rosácea y la telejantiasis, todas las irritaciones que a veces no necesariamente las manchas en la piel a veces tienen que ver con manchas cafés o marrones, sino que a veces pues tenemos en este caso los tonos rojos, las rojeces, las irritaciones que están relacionadas también con alergias. Se acuerdan que la vez pasada yo les comentaba sobre la importancia de tener un control en la alimentación, en las cuestiones que no estén muy condimentados los alimentos y evitar las comidas que tengan mucho picante, pero hablábamos sobre el demo, es decir, incluso una de las compañeras preguntaban ácaros, cómo es posible que hable de ácaros, pero en mi experiencia realmente para poder ayudar a una persona con problemas de pues este tipo de afecciones de rosácea, lo ideal es también identificar, recuerden que la piel siempre no a la hora de nosotros tratar un problema, no solo es, tiene que ser integral, no solo tenemos que encontrar la raíz del problema y muchas veces la rosácea se vuelve más inflama, hay más grande la inflamación en el rostro y de repente hasta se puede convertir como o confundir con un acné cuando realmente es una rosácea y hay una infección bacteriana y también de ácaros y una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho es controlar esa población de ácaros, la verdad que no nos deberíamos de espantar, los ácaros siempre están en nuestras camas, en nuestra piel, yo al inicio le comentaba del mar que una de las áreas donde más se encuentra este ácaro, fíjense que es en la nariz, en lo que son los cornetitos de la nariz, los pliegues de la nariz, porque ahí hay bastante grasa y algunas personas acumulan bastante piel muerta y ellos son felices ahí comiendo y tratando de limpiar, ellos se alimentan de la piel muerta humana y les comento que también esto a veces puede ocurrir en nuestros mascotas, de repente van a aparecer con irritaciones o con pérdida de cabello también, de pelo, nuestros animalitos, nuestras mascotitas y ahí también les podemos ayudar con el aceite de lavanda, entonces volviendo al tema sobre el demo, fíjense que este animalito puede causar un montón de problemas en nuestra piel, en nuestras pestañas y si suben al cuero cabelludo también, o sea que son bien problemáticos y están relacionados con un montón de... Disculpe Diri, mucha gente no conoce a este animalito como ácaros, explíquenos dónde es que se encuentra este animalito, porfis, mayormente. Mayormente en las pestañas, en la nariz, a veces en el cabello y en algunas ocasiones se ha encontrado en la ingle, pero también habitan bastante en nuestra ropa de cama, en nuestra cama, donde hay, donde pasamos nosotros porque realmente viven y se alimentan de la piel muerta, yo les comentaba que muchas veces del polvo que hay en una casa, nosotros pasamos cada 28 días mudando piel y este pequeño, este pequeño ácaro, este microorganismo, lo que hace es comerse esa piel muerta. El problema, si ustedes notan en la imagen, es que ellos no tienen recto, entonces ellos pasan come, que come, que come y de repente regurgitan o se puede decir que vomitan y cuando pasa el ciclo de vida de ellos, mueren y ellos, lo podría decir en un lenguaje sencillo, que explotan y esa explosión de piel muerta, más todo lo que ellos segregan en su intestino, es lo que causa esa reacción alérgica en los ojos, en la piel y eso viene a empeorar el problema de rosacea. Entonces, volviendo al punto es que siempre que nos bañamos y que tenemos una higiene, por eso la importancia es de usar nuestros tratamientos de limpieza, limpiar todos los días, mañana y noche con nuestras limpiadoras, tonificar, recuerden que los serums o sueros siempre son los que contienen más ingredientes activos y son los que se deben colocar antes de lo que son las cremas humectantes, ese sería el orden y en el día si toca ponernos un bloqueador solar sería de último. Entonces, si nosotros mantenemos una buena higiene de la piel y una buena nutrición, mantenemos a raya la población de estos microorganismos, de estos ácaros, que también tienen una función, como les decía, al final vienen y se comen ese montón de piel muerta. Otra de las recomendaciones que doy es que nuestras sábanas, que nuestras fundas, nuestras toallas, las lavemos más seguido porque muchas personas también han tenido infección por este ácaro y hay sobrepoblación porque tal vez no hay un cambio constante de ropa de cama y recuerden que estos son casos aislados. La mayoría de nosotros tenemos resistencia, ni siquiera nos damos por enterado que este animalito, como desde 1841, 1842, hace siglos, que se descubrió y que se estudia y que se le atribuye que incluso tiene mucho que ver con la blefaritis, que son esas irritaciones grandes que hay personas que incluso llegan a perder la pestaña y que siempre están con los ojos rojos, con todo el párpado rojo y porque les causa demasiada alergia. No solo es la rosácea, no solo son las alergias. Entonces, una de las recomendaciones es esa. Yo les comentaba también que podemos lavar nuestra ropa de cama, agregarle lavanda, unas dos, tres gotas Purify, podemos ponerle melaleuca en nuestra carga de ropa. Si ya padece usted de muchas alergias, de picazón en el cuerpo, de rosácea o de lejantiasis, esos rojeces, que no necesariamente rosácea, sino que esos tonos rojos en la piel, pues ya nosotros irnos ayudando. Yo incluso les comentaba del mar en el viernes pasado que hicimos esto así interactivo, que podemos limpiar, hacer nuestros rociadores con alcohol o con agua destilada o agua purificada y agregarle una gota de lavanda, de melaleuca y rociar nuestros colchones, abrir nuestras ventanas, que circule más el aire. Si pudiéramos aspirar los colchones, si vivimos en un clima tropical como en el que nosotros estamos, aprovechar esa luz solar, porque les cuento que también resisten las temperaturas altas estos pequeños ácaros, pero sí es bueno como oxigenar nuestras habitaciones, las áreas sociales donde todo mundo se sienta y cada temporada poder hacer una limpieza profunda y rociar con lavanda y con algunos aceites esenciales que me van a ayudar a mejorar esta situación y a prevenir una sobreprobación de ácaros, que es lo que nosotros debemos de cuidar en cuanto ya sea en nuestro hogar, en las habitaciones, en las áreas donde se sientan más personas, la sala o las áreas de recreación y siempre la recomendación que si ustedes ya saben que tienen una piel delicada, siempre tener sus toallitas de rostro y la del cuerpo. Entonces eso sería un poquito presentándoles el demo, porque la vez pasada hablábamos sobre ácaros y hablábamos causas de la rosancia, pues tiene que ver con factores también genéticos, tiene que ver con factores de alimentación, de estrés, cuestiones hormonales, la piel siempre va a estar, siempre hay que hacer un análisis, un estudio por qué tengo manchas, por qué me están saliendo estos tonos rojos, por qué me estoy descamando, entonces tengo problemas de estrés. Bueno, hay un montón de situaciones cuando hay inflamaciones en la piel y siempre es importante encontrar la raíz del problema, pero independientemente de cuál sea la raíz del problema, una de las cosas con las que nos podemos apoyar nosotros es controlar los niveles de estrés y apoyarnos con los aceites emocionales, con el aceite de balance, que es el que nos ayuda mucho para mantenernos, como dice, como se llama balance, mantenernos balanceados. Si nosotros controlamos los niveles de estrés, de cortisol en nuestro cuerpo, claro que vamos a tener menos manchas, vamos a tener menos fotoenvejecimiento, la rosácea también, si ya existe, va a ser menos la inflamación, porque todo esto también está condicionado por nuestro estado anímico. Es interesante que cuando incluso nosotros no dormimos bien, por muy bonita que sea nuestra piel, si usted no está durmiendo por lo menos las ocho horas, o no está teniendo un sueño reparador, usted va a notar que los poros empiezan a dilatarse, que su piel se pone más gruesa. Es por eso, porque usted no le está dando suficiente serotonina, no le está dando suficiente descanso a su cerebro, a su cuerpo y la piel lo va a manifestar con bolsitas, con envejecimiento, se acrecenta más el acné. Entonces, es interesante, eso lo podemos ver con los estudiantes, que de repente alguien me dice, dirían, me broté, se me brotó el acné, ¿estuviste en exámenes o estuviste muy presionado? Sí, me dice, tuve una semana dura que casi no dormí, estudié tanto y el acné me apareció. Entonces, el acné no solo puede ser, por ejemplo, por cuestiones, por estrés, sino que incluyen también cuestiones y factores hormonales, no dormir bien, alimentarnos mal, todo está relacionado. Entonces, de ahí la parte integral que nosotros tenemos que ayudarnos y gracias a Dios con los aceites esenciales podemos evacuar todo esto, entre lo que es cómo mejorar mi nivel de estrés, cómo mejorar mi estado anímico con los cítricos que son antidepresivos y cómo me puedo desintoxicar aún. Tenemos el Sendocrine y tenemos el aceite de limón y tenemos un montón de herramientas con las cuales nosotros podemos hacer un detox en nuestro cuerpo, en nuestros órganos y por lo tanto la piel va a mejorar y tenemos todos los antioxidantes y vitaminas. Todo debe ser integral si nosotros queremos obtener resultados. Eso sería básicamente hablando un poquito sobre el DEMODES. No sé si tienen preguntas del mar o comentarios al respecto. Yo tengo unas preguntas acá, Diri, espéreme un segundito. Entonces, miren, en conclusión, laven sus sábanas constantemente, una vez a la semana mínimo, a dos. Usen el detergente hongar, agreguen a su lavado, como Diri dijo, lavanda, purify, aceite. Yo estoy usando ahorita el bergamot con la lavanda en lo que es el enjuague, con un poquito de vinagre blanco en mi enjuague. Último, para suavizar la ropa con vinagre blanco y le echo unas gotitas de lavanda y bérgamo. Pero usted busque su favorito, serene, te hagan sprays de serene con lavanda para esprayar sus sábanas. Eso ayuda mucho. Y a mí me encanta hacerme el aceite de coco con unas diez gotitas de tea tree, unas diez gotitas de lavanda y me lo aplico después del baño, si es en la noche y si es en el día, pues es un poquito de, por ejemplo, franquicio elevation, que a mí me encanta mucho y usar eso y hidratar la piel es algo muy importante que usted y cuidar el cutis del rostro, por supuesto. Así que lavarse la cara todos los días, como Diri dice, son recomendaciones simplificadas que hay que implementar para evitar que estos animalitos, ¿no? Que son parte, diría yo, de nuestro, como dice Diri, no, no causen problemas mayores. Pero aquí tengo unas preguntas que las personas están haciendo, déjenme ver, tengo la primera pregunta, dice, ¿qué recomienda para una condición de la piel en la que se hace como escamas en la planta de los pies y entre los dedos se despelleja y se hacen como cortaditas? Sí. Eso normalmente está relacionado con hongos. Cuando ya empiezan a abrirse y a descamarse, normalmente está relacionado con hongos. En este caso, también es falta de humectación, hidratación. A veces pasada les hablaba sobre eso, que la piel mejora cuando nosotros hidratamos. Habría que revisar las uñas como están, ¿verdad? Y de repente, si ya usted está viendo que sus uñas están agarrando una masita blanca, que están cambiando de color, que hay ya mal olor o están poniéndose oscuras, eso sí es importante que visite el dermatólogo y les hagan un kawash, le llaman aquí en Honduras o kawash y le dicen o kawash, que es un cultivo y para ver qué tipo de hongos tiene. Pero podemos ya ir haciendo muchas cosas porque independiente hay más de 385 tipos de hongos y diferentes tipos de afecciones que podemos agarrar en nuestros pies, en nuestra ingle o incluso en nuestro cuero cabelludo. Pero ya podemos ir haciendo, yo no voy a dejar de hablarles del sendocrin en cualquiera de sus presentaciones, que puede ser en aceite, en cápsulas blandas o el que tenemos en normal, ¿verdad? En cápsulas del mar, las que vienen ya como en hierbas. Entonces, eso es vital, desintoxicarse. Y como son hongos y los hongos son una de las cuestiones más difíciles de erradicar. Ustedes ya pueden incluso ir al dermatólogo, usar algunos químicos que receta el doctor, pero el golpe al hígado, jefantoso y a los riñones y normalmente duran un mes o más. Aparte de que es un tratamiento que es un químico bien fuerte, incluso antes de recetarlo, los médicos normalmente evalúan que uno tenga una buena función renal y un buen funcionamiento del hígado para no dañarlo, porque la desintoxicación y la forma en la que el cuerpo va a poder liberar este químico tan fuerte es bien delicado si ya hay problemas de hipertensión o un daño renal. Entonces, a veces, pues, se evita y se usa de manera tópica algunas cremas con algunos ingredientes activos. Pero nosotros podemos, la persona puede recurrir a hacerse un rolón ya con coco, con aceite de orégano, con aceite de melaleuca, con aceite de lavanda. Incluso le puede poner lemongrass, le puede poner aceite de cedro, le puede poner elicrisum o le puede poner mirra, pero yo necesitaría que tomara el aceite de orégano con el aceite de melaleuca, con el aceite de lavanda. Es bien importante. Normalmente el orégano se deja, pues, unos 10 días, pero nosotros aquí en Honduras, cuando son casos así extremos, nos atrevemos a decir, las personas, hagámoslo 17 días consecutivos, unas tres gotas de cada uno, para erradicar todo tipo de hongos y nos ha ido muy bien incluso erradicando el hongo cándida. Que imagínense que ese hongo cándida se ha encontrado incluso en... Diri, 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 dime, deme un segundo, por favor. Un segundito. Entonces, voy a recapilar lo que ella dice. Por ejemplo, señora, usted que tiene esa situación, hágase un rolón y si no tiene rolón, no se preocupe, agarre una botella vacía y lo que usted quiere hacer es poner unas 10 gotitas de melaluca, 10 gotitas de melaluca, unas 3 gotitas de orégano, unas 10 de lavanda. El orégano, perdón, el orégano que le pido más, porque el orégano al final es el que me va a ayudar más, incluso si ese hongo tiene que ver un poquito con el hongo cándida, de paso me lo va a barrer para evitar que se prolifere más y que del estómago me vaya subiendo a lo que es los oídos y me vaya subiendo, se ha encontrado hasta en el cerebro. Y miren, espéreme, espéreme un segundito, disculpe, que es que tenemos tantas preguntas, disculpe. Entonces, mire, como dice Diri, usted puede aumentar la dosis, pero si usted siente que le está ardiendo mucho, usted empiece con poco y ya la siguiente vez que se haga la misma formulación, usted le agrega tres gotas más, tres gotas más, o sea, para que no sea tan incómodo. Aquí la gente, en Estados Unidos, somos consentidos, se incomodan con una cosita u otra. Yo sé que ya en Honduras y en nuestros países, a lo macho, a lo macho pacho decimos, pero acá no, Diri. Entonces, yo ya he aprendido a empezar con tres gotitas y si eso no le hace, entonces póngale otras tres gotitas de orégano, pero tampoco no exagere a ponerle 50 porque entonces usted va a causar otro problema. Entonces, en un rolón o una gota vacía, pongo unas 10 gotitas de melaluca, unas 3 a 5 gotas de orégano y le puede poner lavanda y lo rellena con aceite de coco y se lo aplica constantemente en esa área. También es bueno que una vez a la semana meta los pies en vinagre blanco con unas cuatro gotitas de titrí y los deje por unos 10 minutos y después se aplique y se limpie bien esa área y se aplique los aceites. Lo más importante es que se seque los pies, se ponga aceitito de melaluca y coco en todos los pies y trate de no usar zapatos cerrados, sino que darle, como quien dice, un poquito de aire. Tiene que tener los zapatos, no usar los mismos del mar y si ya hay, ahorita que empieza el tratamiento, si hay zapatos que haya estado usando muy seguidos, aunque sean de repente costosos o hay zapatos que una vez que los quiere, que le gustan los zapatos, yo diría descartarlos y comenzar el tratamiento y comenzar a usar unos nuevos zapatos. Y otra recomendación para que la piel le tolera más el orégano, haga una mezcla de coco con aceite de jojoba para que me ayude a reequilibrar toda la resequedad que tiene, porque la verdad que la resequedad y esa pérdida de piel. Dile, espéreme un segundito, espéreme un segundito, eso mismo le iba a decir yo después de ahí, si usted tiene jojoba, hágalo, porque hay gente que ya desconecta. El aceite de oliva también le ayuda y el de coco, porque esos dos son también, son más gruesos y usted se lo, después que se aplique todo el aceite de toterra, se aplica el de oliva y el de coco encima. Si usted puede, entonces haga el jojoba, pero si no, yo siempre digo, porque después me están texteando, diría, yo no tengo que ir, yo digo, perece, voy a decir, porque entonces después no quiero que la gente se sienta ignorada, ¿no? Entonces, si tiene jojoba bien, si no, el oliva y el de aceite de coco de comer, que es un poquito más grueso en la piel, es fantástico, ¿ok? Ese es algo rápido y como dijo Diri, algo interno es necesario. ¿Qué diría usted en una cápsula interna, Diri? Usando dos o tres aceites máximo. Yo me diría por dos o tres de orégano, unas tres de lavanda y unas dos de melaleuca y lo haría, puede pesar ella por diez días. Si ella gusta diez días y se lo tolera bien y no tiene ningún inconveniente con alguna reacción con su estómago, puede hacerlo hasta quince, diecisiete días, que nosotros aquí en Honduras hemos obtenido muy buenos resultados con personas que tenían incluso el hongo cándida. Y otro detalle bien importante, yo le sugeriría a ella una dieta alcalina, que se aleje de lo que es muchos carbohidratos, mucha grasa, porque necesitamos quitarle el fluido de alimentos al hongo. Si ella se me vuelve, yo no digo que se haga vegana, ni digo de que me va a dejar de comer su siesta, y come sus taquitos ricos mexicanos, su tortilla de harina y fuera hondureña, o su pan blanco, o su pasta, pero si nos pudiéramos pasar unos días a algo integral, olvidarnos del arroz y olvidarnos de las grasas y de todos los que son embutidos y de café y de refrescos de cola y de chocolate, bueno, todo lo que es delicioso comer. Que se me olvide unos días, por lo menos una semana, y esa semana se me vuelva un poco más de lentejas, de arroz integral, de semillas, de comida a la plancha, cero café, cero refrescos, cero azúcar, cero leche. Entonces eso es lo que va a ocasionar, es que hasta la piel se va a poner más bonita general, y va a rejuvenecer y se va a sentir con más energía. Siempre me pone un poco de carbohidratos que pueden ser integrales, pero lo que estamos buscando ahí es cortarle el fluido de comida y de grasa y de acidez, que son felices tanto los bichos, los parásitos, los virus, las bacterias, todos los microorganismos que nosotros cogemos todos los días que viven con nosotros y que estamos expuestos siempre. Ellos no pueden ni siquiera el cáncer sobrevivir en un cuerpo alcalino. Entonces cualquier tipo de afección que tengamos nosotras en nuestra piel, si queremos que lo que nos esté recetando nuestro médico, más lo que nosotros estemos usando como medicina integrativa, que es la aromaterapia, y junto con una buena alimentación, los resultados y el proceso va a ser más corto. Por eso sí que es vital hacerlo, pero por muy bueno que sea normal, Diri, ustedes, si me siguen comiendo mal, el hongo va a ser feliz. No me escuchan. Sí, y Diri, ustedes, es muy chévere. Yo diría, si alguien tiene un hongo de esa magnitud, necesita una alimentación sana por 30 días. A tomar mucha sopa con bastante cebolla, ajo, cilantro, porque tiene un nivel. Y a repetir la dosis, después de ahí, yo quedaría tomando el melaluca, el títricoyo, unas tres gotitas con tres de tomillo, un mes después, y después me pasaría al DDR Prime por otro mes. Porque para mí los hongos mínimos son 90 días con antisépticos, aceites antisépticos, que sean antibacteriales, antisépticos, ¿cómo le dicen aquí antisépticos? No. Antisépticos, antifúngicos. Antifungos, antifungos, tenemos que estar mínimos 90 días. Antifungos, fungicidas, fungicidas del mar. Antifungos, fungicidas. Yo siempre les digo, una semana del mar, porque, y siempre les digo algo, incluso las personas que son adictas a los refrescos de cola, hay personas que dicen, me tomo tres tazas diarias de café, hagamos un trato en esa semana, tómate una diaria. No podemos de un solo quitarle a la gente, las azúcares así de un solo, y por eso a veces yo les digo, probemos una semana y en una semana te veo. En esa semana me dicen, dirían, me cambió todo, hasta me está mejorando esto, incluso las manchas de las axilas. Bueno, les digo, ¿por qué está mejorando la mancha de la entrepierna, de la parte de atrás de los glúteos? Porque tienes menos azúcar, porque estamos controlando la acantosis que da por el exceso de azúcar en el cuerpo, por el exceso de acidez. Entonces, después de esa semana, yo siempre les recomiendo que regresen conmigo. Ajá, ¿cómo te fue? Lo hiciste, tomaste más agua. No, hombre, diría, entonces, ¿estás listo para que sigamos 15 días? O para que sea, normalmente las personas que se sanan de un acné o de un tipo de afección crónica que han ido de médico en médico y han gastado dinerales en químicos, y con cosas y consejos tan económicos y sencillos como los que yo les sugiero, ellos hacen un cambio rotundo. No, dirían, yo ya me quedé. Me dicen, pues sí, le digo, debe ser parte de nuestra vida, pues que no cuesta nada comer sano. Aunque no nada de malo tiene que un fin de semana te comas una baleada, te comas un pollo frito si quieres, pero no es que todos los días te vas a comer ese pollo frito. Tienes que regresar ya el lunes, el domingo te lo permitiste, esa libertad, porque cuando uno le quita de un solo algo, hay una reacción en el cuerpo y la mente, una desesperación porque de un solo se cortó ese fluido de azúcar o de cafeína, entonces debe ser paulatino. Y los hongos son una de las cosas más difíciles de erradicar porque esos bandiditos, como les digo, se van hasta el cerebro. Y por eso, la verdad que la persona que se haga esto se va a mejorar, pero cada temporada de tiempo tiene que estarse haciendo esas desintoxicaciones y estarse haciendo esos procesos, porque a veces también, igual que los parásitos, tienen diferentes etapas. Algunos son ahorita huevecillos, bebés, y otros son adolescentes y otros son adultos y son diferentes tipos de etapas de eclosión. Entonces, por eso, la desparasitación, no debe ser solo un ratito lo hice y ya se me olvidó. Debe estar uno haciéndose estas desintoxicaciones de manera constante. Así es, la constancia hace la diferencia. La próxima pregunta que tenemos es mal olores en la piel. Es simplificado, señoras y señores. Pónganse el pitri con el tomillo y con aceite de coco en la planta. De lo que séquense bien los pies. Como dice, diri, bote cualquier zapato apestoso que tenga porque ahí está la bacteria acumulada. Y entonces, séquense bien los pies y trate de tomar el DDR Prime. Yo se lo hago fácil. Si usted es de esas personas que le gusta algo práctico, entonces agarra el DDR Prime encapsulado y se toma una desayuno y cena por 90 días sin parar y reduzca la azúcar considerablemente y usted puede tener resultados. La pregunta que quiero que me ayude a contestar, diri, es vertíligo. ¿Qué usted ha utilizado para el vertíligo que le ha ayudado a la gente? Vitíligo. Vitíligo, gracias. Vitíligo es el problema de la piel, ¿verdad, Dolores? Porque hay dos. Sí, vitíligo. Bueno, gracias. Diri, ¿está ahí o se desconectó? Creo que se cayó la llamada. Parece que se cayó. Bueno, entonces voy a contestar un poquito del vitíligo. Como ustedes saben, esa es una enfermedad del sistema autoimmune donde las células se atacan, están atacando la piel. Mi hija tuvo una experiencia y empiezan con unas pelotitas blancas y eso empieza a esparcirse completamente por todo, por todos los lugares. Entonces, una de las cosas que hicimos, lo siento mucho, lo siento muchísimo lo que les voy a decir, pero mi hija tuvo 30 días con reducción completa de azúcar. Primero que todo, nada de lácteos, nada de huevos y nada de lácteos, huevos y qué más azúcar. Entonces, usamos un poquito de stevia para azucarar y empecé a ponerle un rolón a ella. El rolón fue titri, bergamota, unas 20 gotas de titri, unas 10 de bergamot. Le pusimos unas 5 de naranja y unas 5 de tomillo. Y el rellené, el resto con coco. Hicimos diferentes mezclas, de hecho. Y ella se lo aplicaba mañana y tarde y salía al sol por 10, 15 minutos cuando ella se aplicaba los aceites porque hay que estimular la pigmentación. Y me encantaría enseñarles fotos de antes y después, que lo voy a hacer uno de estos días. Entonces, después de ahí, ella se tomó, empezó a tomarse 4 de titri y 4 de copaiba, desayuno y cena. ¿Ok? Y después le di 4 de copaiba, 2 de orégano. La siguiente semana o por 2 semanas seguimos eso en una cápsula. Y mucha sopa con bastante ajo y cebolla, los vegetales que ella se podía comer. Y también, después de ahí, la puse en el probiótico 2 con la cena, en toda la cena. ¿Ok? Y después licuados, batidos de las frutas favoritas, pero sin azúcar. Por ejemplo, el de papaya, que es muy antiséptico, es excelente. Guanábana, que es excelente. Ok. Acá los berries son excelentes, con espinaca un poquito, con un poquito de aguacate, excelente. Todo lo que puede nutrir. El daily nutrient, que tiene omegas y las multi, es excelente para nutrir la piel. Y también empecé con el DDR. Y le di el DDR por 90 días. Una cápsula con desayuno y una con la cena sin parar. Y les voy a decir una cosa. Solo la consulta, la doctora me estaba cobrando 250 solo. Pero como yo hablé con ella y le dije, hija, esta es tu piel, tú vas a decidir qué vas a hacer. Porque yo sé que lo que te van a dar es cortisona y antibióticos en el hospital, en el médico. Entonces, vamos a probar esto. Si no nos funciona, podemos hacerlo otro. Y les voy a decir, Maya tiene la piel completamente con el color, que eso es muy difícil. Y eso se lo aprendí, se lo agradezco a mi amiga, Joani, que ella fue también que tuvo una situación con su hijo y ella me dijo del mar, todo el betílico que él tenía lo pudimos controlar y balancear usando esto. Y entonces yo sí, empecé. Y yo dije, hace sentido porque todos estos aceites son súper antifungales por naturaleza. Todos los que usted puede usar, copaiba, frankincense, dos semanas use usted cuatro gotas de frankincense, cuatro de copaiba, dos de orégano. Después de ahí, cuatro de copaiba, dos de tomillo. Y así usted está. Y después, si no se quiere complicar, ordena el DDR Prime en SubGels. Ok, no sé usted, ya la veo que se conectó, no sé qué. Sí, sí, disculpa, que tiene problemas con la internet. Sí, no, no se preocupe. Estamos hablando del betílico. Ajá. ¿Cuál es? Yo les estaba hablando del... No, pero eso sí, esa niña tuvo una disciplina de no tocarte el azúcar, ni el lácteo, ni el huevo por 30 días. Bueno, ella lo hizo casi por 60. Yo nunca había conocido una persona en esta generación. Mi hija tiene 15 años de que no lo tocó. Yo me quedé sorprendidísima. Les voy a ser sincera. Así que si ustedes no hacen esos cambios, internamente no hay. Pero no sé qué protocolo usted ha usado que le ha ayudado con el betílico también. Porque hay que ver diferentes... Por si acaso. A ver, ¿usted ha tenido caso? Sí, básicamente del mar lo que usted usó. Y también lo que hablábamos la vez pasada, vital la parte emocional. En esto del betílico es encontrar también cuál fue el desencadenante. En mi experiencia, aún con personas adultas y aún con médicos, que he tratado siempre... Recuerdo que una vez traté a un caballero y le pregunté, doctor, ¿y cuándo fue la primera vez que aparecieron las primeras manchas? Y recuerdo que él me dijo, fíjate que tenía como 10 años cuando aparecieron las primeras en la ingle, me dice. Pero fue un proceso, ¿verdad? Desencadenante. Y él abrió su corazón y me dijo, qué situaciones y trabajamos con aromaterapia emocional. Pero ahorita que se está ya desplegando en lo que es el rostro, lo que ya está agarrando lo que son las axilas y todo eso, hay otro. Entonces hablábamos sobre el otro desencadenante emocional que había hecho que se le bajaran tanto las defensas. Pero, Diri, disculpe. Son las que se conectan esta semana. ¿Cuál es la relación emocional con el vitíligo? Fíjense que el vitíligo se relaciona y se le llama bastante la enfermedad de la tristeza. Porque hay situaciones tan traumáticas o de tristeza que pueden desarrollar que el sistema inmunológico baje tanto, pero que también el sistema inmunológico empiece a atacar el melanocito, el que es el que nos da el color. Por eso es todo ese proceso que hizo usted de desintoxicación, de quitar y mejorar los alimentos. Porque, claro, si ella estaba más alcalina, si ella estaba mejor nutrida, los pigmentos y lo que son los telómeros, las células del cuerpo, iban a volverse a regenerar de manera más sana. Más toda la parte emocional que se pudo trabajar con los aceites esenciales emocionales para ponerla más feliz, para ponerla más estable, eso es vital. Por eso es bien importante que cuando tratemos este caso de afección de la piel, nosotras ayudemos a la persona de manera integral. Debe ser interno, externo, pero también debe ser espiritual y emocional. Pero también debe de haber mucho como su hija que decidió hacer cambios, que tuvo fe que lo voy a hacer, voy a cambiar y voy a quitar todo lo que me puede estar causando una mala alimentación y que me esté también desencadenando y que me va a hacer más largo el proceso de recuperación. Y la verdad que hoy por hoy se dice que es una enfermedad que no tiene cura. Algunos estudios dicen de que los cubanos sí la tienen, mencionaba eso la vez pasada y sí tengo algunas personas que han viajado a Cuba y han obtenido muy buenos resultados, pero también hay unas que viajaron y me dijeron más fue el gasto, no ocurrió nada. ¿Sabe por qué no ocurrió? Porque de que tomó el avión, usted llevaba más dudas y esto es bien, esto es mental. Si usted iba tomando, usted tenía que tener fe que algo bueno iba a ocurrir a través de la experiencia y la capacidad de estos médicos. Pero eso es bien importante que cuando nosotros usemos cualquier medicamento que sea alopático o que sea medicina integrativa, como puede ser la aromaterapia, como puede ser el biomagnetismo, la acupuntura, cualquiera de las ciencias integrativas de medicinas tradicionales que han sido delegadas de siglos tras siglos por la experiencia, nosotros tenemos que tener fe que esto va a funcionar porque es mental. Igual puede ser un medicamento alopático. Si usted está dudando en la experiencia, en el conocimiento del médico que lo va a ayudar, desde ahí usted programó mal su cerebro. Entonces, en este caso del vitíligo, siento que a su hija le funcionó tanto porque ella agarró los aceites, agarró todos los consejos y todas las sugerencias de alimentación y se empoderó y dijo, yo no me voy a seguir enfermando o que mi piel se autodestruya. Entonces, eso es bien importante. ¿Qué tanto deseamos nosotros las cosas? ¿Qué tanta disciplina tenemos y qué tantos metas o deseos tenemos de hacer un cambio o de mejorar nuestra salud integral? Eso es bien importante. Entonces, por eso es bien importante que nosotros a la hora de tratar este tipo de afecciones, usemos todos los aceites esenciales que tienen que ver el más emocionante. No, porque si vos buscas lemon glass, es ese producto. Ok. Del mar, no sé si hay otras preguntas para sacar otros temas. Yo quería preguntar. No sé por qué, pero no escucho nada. Diri, no se le escucha nada, Diri. Pero tengo aquí encendido mi... Ahora sí se le escucha, no sé por qué. Ok. ¿Qué lograron escuchar sobre lo que les decía de la parte integral y la parte emocional o la disciplina que tenemos que tener con lo que nosotros vamos a tomar? Ya sea... Todo escuchamos esa parte, Diri. Sí, la escuchamos ya. Entonces, ¿cuáles son las recetas prácticas que usted ha usado con el vertíligo? Alguna de las combinaciones, fíjense que yo he usado bastante la bergamota, el aceite de balance, el aceite de vetiver, tanto tópico como tomado con los cítricos, hay que tener cuidado. El DDR también, después de pasar ese proceso, el sendocrin de entrada, el aceite, los aceites cítricos, tanto inhalados en difusión o tomarlos con agua, porque necesito esa alcalinización en el cuerpo. Otro de los aceites que funcionan muy bien son el aceite de clavo, hacer infusiones de aceite de clavo, incluso poderlo de repente agregar diluidos, poquita dosis, en aceite de coco y en aceite de jojoba, porque tienen esa particularidad que me devuelven un poco. Incluso se pueden hacer las infusiones, como les digo, no con el agua hirviendo y tomar esos tés. Y de ahí todo el proceso de quitar lo que son lácteos, lo que es quitar mucha, yo siempre les digo, el tan, trigo, arroz y maíz, poder quitar todo eso y pasarnos a otro tipo de carbohidratos que ahí tenemos la malanga y tenemos todas esas otras, pueden ser unas papas cocidas sin tanta grasa y tal vez aderezarlas con un poquito de aceite de oliva y la parte emocional integral. ¿Mande? ¿Qué es la malanga, perdón? Pues es, no sé, en Estados Unidos, ¿cómo le dirá? Es un tubérculo. Es un tubérculo. Es un tubérculo parecido a la yuca. Se llama tarot. Solo es blanco y tiene un montón de pizquitas. Se llama tarot, aquí. Tarot, en Estados Unidos. Ah, ok. Aquí le decimos malanga y pues yo le diré que yo solo la preparo, solo la pongo a cocer, le pongo un poquito de sal y cuando ya está listo me hago un puré con mantequilla sin sal. Mantequilla, no margarina, no uso margarina. Mantequilla y me queda un puré exquisito y hago lo mismo con el camote y ese es mi carbohidrato que me sustituye el arroz o que me sustituye una tortilla o que me sustituye un pan. Entonces necesito los carbohidratos para tener energía. Entonces esos me lo aportan y me he alejado del arroz y me he alejado, no es que no los consumo, pero de vez en cuando. Entonces me apoyo con otro tipo de carbohidratos que me van a aportar energía porque al final si nosotros también quitamos radicalmente todo el fluido o la necesidad de los carbohidratos, lo que va a ocurrir es que nos podemos llegar a sentir un poco cansados y un poco tal vez por quererlo quitar de un solo también un poco de mal número. Entonces es poco a poco que podemos nosotros ir haciendo cambios. Y en cuanto a lo del vitíligo, he hecho esas mismas combinaciones que hizo usted del marzo, lo que yo sí he agregado bastante ahí es el aceite de balance, perdón, el aceite de vetiver, incluso les hago los jabones, los jabones contienen vetiver, contienen lavanda, les pongo melaleuca, les agrego el aceite de cedro, mirra, y les ha funcionado muy bien. O sea, que es integral, se bañan literal con los aceites esenciales, las que tienen bañera, les digo, te vas a meter 15 minutos a tu bañera y en esa bañera me le vas a colocar sales oxigenantes y me le vas a poner aceite de lavanda y me le vas a poner un chorrito de unas dos, tres gotitas de vetiver o de sándalo y te me vas a quedar 15 minutos ahí y de repente me puedes poner sal para hacer una diálisis percutánea, sal marina o sal del Himalaya, porque como ustedes saben, la piel es el otro filtro que tenemos y lo que necesito es aprovechar que los poros están abiertos y que me saquen toxinas o que me saquen metales pesados y de repente tenemos, entonces ese tipo de relajación muscular y de rehidratación en la piel y de desintoxicación me ayuda mucho cuando se están cursando con este tipo de infecciones o situaciones en la piel, porque también ayuda bastante para las personas que tienen hongos y pudieran poner en remojo, como decía Delmar, con vinagre de sidra de manzana o con vinagre blanco, podemos ayudarnos también esto para erradicar esa población de hongos o en este caso también poder hacer esos baños. Incluso hay personas que me dicen, dirían, yo no tengo bañera, pues te me vas a ir a comprar una piscina chiquita de niños y me la vas a poner en el jardín y me la dejas si hay sol que esa agua esté asoleada, que reciba todos los rayos solares de la mañana y ya después te vas a meter en esa pequeña piscina unos 15 minutos con unas tres gotas de incienso, unas dos gotitas de vetiver y me le vas a colocar unas cinco gotitas de lavanda y te vas a quedar 15 minutos ahí y me le vas a poner unas de 7 a 14 bolsas de sal de media libra o sal del Himalaya, te vas a quedar exactamente, si sos hipertensa, te vas a quedar 10 minutos y si no padeces de ningún tipo, 15 minutos y 15 minutos después te enjuagas y luego las mando a que se hagan su cremita con los mismos aceites que deben de llevar balance, deben llevar vetiver, lavanda, a discreción, pueden hacer su tarro y poner tal vez, así que no necesitamos cantidades industriales, fíjense que yo hace un año saqué un diplomado sobre aromaterapia clínica, solo estudia con médicos aromaterapia desde el punto de vista del método científico y ellos explicaban que en la escuela que nosotros estamos francesa, que los aceites de nosotros son tan puros que se pueden hasta ingerir, no necesitamos poner tanto como decía Adelmar para obtener resultados, de repente menos es más, entonces ustedes pueden poner 7, 5 gotas de cada uno y hacer y formular sus cremas o también investigar en los libros que tenemos nosotros sobre aromaterapia o sobre diferentes estudios que hay sobre la función de algunos aceites esenciales sobre X y diferentes tipos de afecciones de la piel o necesidades que podamos tener porque recuerden que no solo es la parte estética, puede ser de repente mala circulación, puede ser inflamación, puede ser alguna contusión, fibromialgia y nosotros podemos ir haciendo formulaciones y haciendo cada cosa como más integral y esto es lo bonito de la aromaterapia que nosotros podemos personalizar, cada persona, cada individuo es único aunque padezca de repente de vitíligo pero cada uno tiene un desencadenante diferente, cada persona tiene una historia y de esa manera se comporta también las enfermedades y nosotros podemos hacer ajustes, mejorar las recetas e ir haciendo cada cosa personalizada, eso es lo que a mí me encanta de esto, que nosotros podemos poner y crear cosas para cada individuo, para cada persona. Gracias Didi, otra de las preguntas importantes aquí es caspa, mucha gente tiene caspa y hay una señora que está preguntando por caspa y está preguntando por, ¿cómo le dicen? Caspa y granos, granos en la cabeza. Se borrea, bueno, esto también tiene que ver con hongos y tiene que ver con la parte del sistema nervioso, tenemos que ayudarnos con balance, con los aceites de paz, hay uno que se llama Esperanza, muy bueno, sería interesante que frotáramos en el área del corazón, en el plexo solar, en el arco del pie, todos estos aceites para empezar a relajarnos, porque esto tiene que ver con estrés también, miren, a veces no solo es hongos, sino también es una inflamación del cuero cabelludo. Sería bueno que usara los champús de doTERRA, que ya vienen con aceites esenciales y de repente agregarle a estos champús, miren, va a parecer que solo de estos aceites hablamos, pero realmente que son una maravilla, agregarle el champú melaleuca, lavanda, y yo le agregaría, yo siempre les hablo del granito francés o petit gram, que así sería, o granito francés, traducido el petit gram, en francés sería grano pequeño, entonces, esto es fabuloso como un sebo regulador, podemos hacer también, es bien importante también volvemos a la alimentación, a una dieta alcalina, a poder nosotros controlar porque no siempre son hongos, a veces ese montón que parece caspa y esos granos ahí es porque de repente dormidos nos rascamos o queriendo quitar todo eso, no sé si ha notado que queriendo quitar esas capas de caspa que son gruesas y a veces hasta son como grandes las cantidades, lo que estamos haciendo es irritando más el cuero cabelludo y causando una inflamación y después se puede hacer una infección también a raíz de la exposición que queda dañado y sangrando el cuero cabelludo, entonces es mejor tratarlo de raíz internamente, usar los shampoos que tenemos ya nosotros con ingredientes activos pero potenciarlos o de repente hay personas que me dicen dirían yo ya tengo mi shampoo anti caspa, yo ya tengo mi Cersun azul, X, X, X marcas muy buenos, entonces yo les digo ok, a ese shampoo me le va a agregar melaleuca, me le va a agregar lavanda, granito francés, me le va a agregar cedro y me va a dejar unos minutos y va a masajear el cuero cabelludo y también podemos hacer pequeñas esfoliaciones, pueden crear con aceite de coco o hacer unas pequeñas cantidades y masajear el cuero cabelludo, dejarlo unos minutos ahí y fíjense que es bien interesante que le agreguen al shampoo también menta porque también a veces lo que no hay necesita una micro circulación y el aceite de menta con ese mentón lo que hace es activar la circulación en el cuero cabelludo, oxigenar el cuero cabelludo que también se necesita, entonces no siempre está relacionado solo con hongos, tiene que ver con la parte cómo está mi estrés, cómo, porque casi siempre si usted está relajado no se manifiesta esa, no se manifiesta ese montón de caspa o esa inflamación en el cuero cabelludo, pero una vez que usted algo le desencadenó le dio estrés por eso volvemos al punto tenemos el aceite de paz, tenemos el aceite de balance, tenemos todos los aceites emocionales que nos pueden ayudar a controlar la ansiedad, a estar más relajadas y hacerlo interno, externo, es integral y adentro para afuera y usar el aceite, saben que recomendaría yo que usen los ácidos grasos omega porque también eso me va a hidratar, me va a dar una mejor función cardiovascular, una mejor oxigenación cerebral, el cabello se va a poner más bonito, la parte cognitiva cerebral también, entonces todo es así como bien integral, pero primero me desintoxican, primero me hacen lo del shampoo y después empezamos a reparar al tomar los antioxidantes y en este caso los ácidos grasos omega, esas serían una de mis recomendaciones y que me ha funcionado muy bien. Abigail, miro que nos quiere decir algo. Sí, yo también he usado el ciprés y el eucalipto y el romero y ha funcionado muy bien. Sí, esos tres funcionan porque también me ayudan, el ciprés me ayuda a la microcirculación igual que la menta y el eucalipto también es bien fungicida y me ayuda súper también porque al final es un poco refrescante, claro que sí Abigail, muy buena combinación esa sí me funciona, tiene razón y el romero que ustedes saben que me evita la caída y que cuando hay una inflamación del cuero cabelludo siempre va a haber pérdida de cabello y si hay hongos también va a haber pérdida de cabello entonces es bien importante pueden agregar esos otros aceites también incluso el ciprés yo lo agrego en los baños de cuando hago terapias con hidromasaje o lo que nosotros llamamos diálisis percutánea yo trabajo bastante con gente que están cursando lastimosamente están con quimio y radio necesito sacarles la radiación y que ese infierno del calor que ocurre durante esos procesos de quimio y radio yo uso bastante la hidroterapia y uno de los aceites que uso bastante es el ciprés y uso bastante el incienso y la lavanda que me van a funcionar como drenadores de radiación eso es bien importante hacerse esos baños de bañera que realmente para mí los hidromasajes y las bañeras no son un lujo yo creo que las personas a veces no saben que tienen un tesoro en casa cuando tienen una bañera y me da un pesar cuando muchas me dicen es que mejor la quité me daba miedo por un accidente o que pereza tener una bañera y cuando les explico pero es que si la hubiera visto realmente porque fueron creadas y la función terapéutica que tienen Dios santo ¿por qué la quité de mi casa? entonces anda comprate una de plástico y me la pones en el jardín y busquemos soluciones plan B plan C hay que buscar soluciones pero realmente tener una bañera hoy por hoy y sabiendo todo lo que sabemos es una maravilla no es un lujo tenerla es una maravilla Didi gracias otra pregunta es manchas en la piel que usted puede decir yo sé que usted usa mucho el producto de doTERRA de la piel es una maravilla y doTERRA tiene la crema blanqueadora de la piel que algunas recomendaciones para manchas de la piel que es muy común manchas de la piel pueden agregar yo diría que usan el kit completo del mar el kit completo de la ansiedad Didi aún incluyendo el melasma ¿verdad? aún incluyendo el melasma pero y usar el despigmentante que tenemos nosotros que tiene Juniper Berry que ya viene adicionado y que se pone de manera local ya saben el orden primero limpiar luego tonificar luego vamos a poner el suero despigmentante en las áreas donde nosotros queremos tratar y luego de eso podemos poner perfectamente otro suero que podría ser el el inmortel o podríamos usar uno otro que nosotras creemos para la noche miren los que mejor me han funcionado para despigmentar es el aceite de copaiba el aceite de incienso el aceite de mirra y por las noches me funciona bastante usarlo pero con mucho cuidado con los cítricos volvemos al granito francés o me puede funcionar bastante cualquiera de los otros cítricos pero con mucho cuidado al día siguiente no exponernos o usar una pantalla o un bloqueador de protección solar entonces usar el kit completo con el gel despigmentante es una maravilla y si nosotros pudiéramos agregar poner por las noches ese plus de incluso usar el aceite de yarropón miren esto volvemos al punto desintegral vamos a volver a desintoxicarnos con el sendocrine es importante que tengamos después de desintoxicarnos cualquiera de las opciones de yarropón aquí tengo yo las cápsulas las tomadas o en el gotero ese gotero yo le recomendaría del mar que le pongan unas gotitas al tónico que ya tengamos de doTERRA agregarle unas 3 4 gotitas de yarropón el tónico se le va a poner azul y vamos a tener mejores resultados yo tengo mascarillas de diferentes tipos de mascarillas porque recuerden que si tengo una piel grasa vamos a necesitar una mascarilla de arcilla o un barro si tenemos problemas de resequeda tenemos que buscar mascarillas hidratantes que ya pueden ser de nuestra gama que tenemos la de arcilla que yo recomiendo siempre que pongan una capa muy 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 fina muy delgada no la vayan a poner gruesa porque considero que son tan potentes los aceites que entre más delgada pongámosla va a ser menos irritante porque hay personas que son muy sensibles y no van a tolerar una capa gruesa ahora si nosotros estamos usando alguna mascarilla orgánica natural de casa que puede ser de avena que puede ser una mascarilla de yogur y todo podemos agregarle una gotita de charro pero si ya tenemos una muy buena mascarilla que me haga un efecto lifting que sea una mascarilla entiedad ahora hay mascarillas las mascarillas se clasifican en diferentes que pueden ser termolimpiadoras o detergentes que se le llama que son para pieles acnéicas y grasas pero tenemos otras que son nutritivas tenemos mascarillas que son para rejuvenecer hay tanta gama en el mercado entonces yo lo que hago a veces es que cuando si voy a poner una que tiene un efecto rejuvenecedor yo le agrego una gota de charropón y mi mascarilla queda azul con una sola gota y le agrego esa para potenciar beneficios y para aclarar más la piel de la persona que yo estoy tratando o si quiero rejuvenecer el área del escote entonces si les puedo decir que si funcionan y eso es bien importante miren las manos nuestras manitos y el cuello son las áreas en las que nosotros se nos refleja la edad entonces todo lo que ustedes usen en el rostro la limpiadora humedezcan y siempre hagan movimientos para arriba en las manos siempre usenlas porque no queremos tener los lentigos solares pero las que ya vamos a que ya nos ya estamos pasando de los cuarenta y tantos y que ya nos vamos acercando más bien a los cincuenta años queremos aparentar diez años menos o más menos 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 entonces envejecer con gracia entonces siempre coloquen yo siempre les digo no me desperdicie el tónico si lo hizo con algodón paseslo todo de manera ascendente en el escote los sueros y las humectantes colóqueselos de manera bondadosa y si va a hacerse una mascarilla ponga su mascarilla desde el área del escote todo lo que es el cuello y el rostro para que usted envejezca y no tenga pergaminamiento de piel no sé si han notado que hay personas que el rostro se les mira fabuloso pero van a ver el escote oscuro y todo acartonado o se le llama eso también a pergaminamiento de piel y ahí tal vez se ve joven de su rostro pero ahí con solo verle las manos o verle el área del escote dice uno ya tiene más de cuarenta o no se cuida bien o no está haciendo bien las cosas y el foto envejecimiento ahí está entonces la piel siempre va a aclarar en la medida que usted también se humecte se tonifique la piel va a ir aclarando tiene que ser constante pero también tenemos que ir haciendo cambios de alimentación y también tenemos que hacer nuestra desintoxicación tomar bastante agua tomar jugos verdes y detectar si yo estoy tomando un antibiótico no me voy a ir para la playa si estoy tomando o estoy con una dermatóloga que me dice que use algún tipo de ácido mandélico retina cualquiera de los ácidos pues entonces no me voy a ir a exponer al sol no voy a ir a la playa a atenderme a quererme broncear y después voy a aparecer con unas manchas peores entonces también es de tener conciencia y disciplina cómo nos estamos exponiendo y también aunque no nos vayamos a exponer al sol si estamos usando un producto despimentante o estamos con antibióticos químicos la piel se vuelve más fotosensible entonces deberíamos de usar humectantes y de repente un bloqueador solar y si nos maquillamos bases que tengan bloqueadores solares eso es bien importante independientemente que nos expongamos o no porque la vez pasada les hablaba de la luz blanca de los rayos ultravioleta de los infrarrojos que más en estos climas tropicales nosotros los sufrimos que es esa onda de calor y que también nos envejece y que también nos causa un montón de daño oxidativo a la piel entonces eso es así y el agua el agua y ahora nosotros el agua para las que no les gusta tomar mucha agua pues pónganle aceite de naranja silvestre una gotita de limón de aceite de limón tantas cosas que le podemos aportar al cuerpo y que al tomar un agua que tiene aceites esenciales cítricos estamos alcalinizando nuestro cuerpo dándole más antioxidantes y evitando la oxidación ambiental y de paso fortaleciendo el sistema inmunológico y de paso al estar alcalina hay menos hongos hay menos ácaros hay menos parásitos y estamos con más sanas más fuertes y más resistentes a cualquier amenaza ambiental que ande por ahí nuestro cuerpo nuestras células killer van a poder funcionar mejor y nuestros tejidos se van a regenerar mejor o sea que la verdad que por donde lo querramos ver tenemos soluciones con nuestros aceites esenciales pareciera que quisiéramos pero así es para el si mira para el norte sureste o oeste para la izquierda derecha arriba abajo tenemos un montón de cosas tenemos las herramientas en nuestra mano y yo creo que es de aprovecharlas al máximo si una pregunta gracias diri una pregunta que alguien hizo para piel grasosa les voy a decir doTERRA tiene una mascarilla fenomenal si usted tiene niños con problemas de acné agarre la mascarilla de doTERRA después tiene un un sistema que se llama ht clear para todo lo que son problemas de acné o problemas de la piel como como se llama ese problema de la piel se me fueron todos los los problemas cualquier problema de irritación el ht clear le funciona con la mascarilla y le puede agregar usted frankincense y titri la señora está preguntando para piel grasa diri si usted tiene una recomendación es la última pregunta que vamos a contestar porque ya son las 10 de la noche la piel grasa del mar la limpiadora del kit antiedad que contiene menta y que contiene melaleuca incluso para personas con acné en etapa 1 y 2 a mi me ha funcionado fabuloso hace poco atendí una una chica que es médico general y ese ha estado tratando la piel conmigo y me dice dirían usted un día me dijo usa esta y te va a ayudar con ese montón de control de bacterias y veras cómo hemos recuperado la piel con pasos tan sencillos como esa disciplina de lavarse el rostro mañana y noche con esta crema usar el rolón verdad que hemos estado hablando toda esta noche que pueden hacerse con melaleuca con granito francés y con lavanda o con el con el kit que usted menciona también podemos agregarlo solo que a veces como contiene un poco de limón por lo menos aquí para nosotros no lo recomiendo mucho porque hay demás se me vuelve muy fotosensible se me pueden manchar la piel pero aprovechando que ustedes viven un clima un poco más templado no sé qué algunas veo que son de Nueva York entonces es más fresco y menos agresividad con el sol podríamos usarlos porque eso sí tenemos que hacer ajustes dependiendo el clima la época en la que estamos los tipos de piel pero si hay bastante grasa sería eso y la mascarilla que del mar les habla la de arcilla que ya contiene aceites esenciales las arcillas tienen esa cualidad de absorber la grasa puede ponerlo una vez por semana y es bien importante el esfoliante ese kit de antiedad trae un esfoliante tan noble tan bueno que tiene una para quitar piel muerta y miren que de paso también al tallar un poquito la nariz con cuidado sin hacerlo muy fuerte vamos a lograr que la población de ácaros de paso se me vaya entonces puede ser una vez a la semana cada 15 días si la piel es demasiado grasa la célula la glándula sebacea ya son muy grandes no me lo vayan a hacer muy fuerte sino que suavecito y retiramos si no usamos el otro kit el otro kit perdón que es el como es que se llama del mar que tiene paso 1 y 2 se me escapa ahorita el nombre hoy traté de comprarlo y me dijeron que no había una amiga que tenía la piel grasosa me dijo que lavándose la cara con el anti-aging de doTERRA y también poniéndose el tónico me dijo que también esa piel grasosa se le había reducido bastante y los poros se le habían hecho pequeños entonces a veces hay que tener esa rutina y ese ¿sabe qué es lo interesante del mar que es el limpiador que tenemos en doTERRA que ya tiene melaleuca de la antiedad y que tiene ya menta adicionado y otros aceites esenciales si ustedes leen los ingredientes activos que es lo que yo me enfoco más más que en el en el envoltorio y todo yo siempre me voy a los ingredientes y una de las cosas que tiene es que ese tiene yuca tiene yuca y la yuca es un gran dermolimpiador igual que la papaya entonces un producto que para mí sea un limpiador un dermolimpiador que contenga encima de papaya o que contenga en este caso la yuca que milenariamente en el Amazonas cuando rayan la yuca y se hace que son japonizantes entonces tienen esa espuma natural que se le llama sindel en cosmética que no son abrasivos y que me mantienen el pH alcalino porque ácido perdón porque alcalina debe mostrar por dentro pero la piel tiene que tener un grado de acidez para podernos defender de este montón de agresores de bacterias y de ácaros miren no es quererle tirar muchas flores a ese producto pero hace años a mí me contrataron para un lanzamiento de un producto europeo que una de las investigadoras y de las investigaciones grandes que se habían hecho en ese dermolimpiador y era carísimo les puedo decir que vale como cuatro veces más cara que lo que cuesta la de nosotros de doterra un producto que se lanzó aquí en honduras y a mí me contrataron para el lanzamiento para que yo hablara de los ingredientes y qué y qué hacían la piel y todo lo demás y a mí me fascinó cuando yo ya tenía ya estaba en doterra y después de tener esa experiencia con esta empresa suiza que es nuestra limpiadora tiene ese ingrediente activo wow y no es tan costoso y es un lujo si ustedes se toman ese costo de leer qué contiene creo que también el cerebro procesa mejor y los beneficios que va a obtener nuestra piel porque ya nosotros nos programamos por ejemplo yo cada vez que me lavo la cara o se lo aplico como mi primer paso de limpieza en una sesión de facial yo estoy consciente de que estoy quitando células muertas y que estoy haciendo eso es una maravilla ¿cuál es la limpiadora perdón de cuál kit? del que está mostrando del mar en este momento la limpiadora anti edad eso es una maravilla es que no se ve no se ve lo que está mostrando del mar se ven lo más los ácaros ok del mar es el kit anti edad lástima que esta vez yo no lo tengo por aquí oh la anti edad ok la limpiadora la limpiadora y el tónico tiene saben que tienen todos los vegetales crucíferos tiene toda la familia de lo que son brócoli de lo que es la coliflor coles de brucera esa es la familia de los vegetales crucíferos o sea que nosotros cuando nos ponemos un tónico le estamos dando comiditos me puede quitar la pantalla que tiene esa foto para encontrar por favor para la gente nueva déjeme a ver si me puedo salir de aquí del mar solamente ponga stop screen sharing espere vamos a ver si me puedo salir ya les dije que yo no soy muy tecnológica ok hoy sí entonces ya ahora sí pueden ver el kit lo ven aquí está la limpiadora el exfoliante el tónico sí lo pueden ver y ustedes pueden costumizar y pueden agregarle este que es para los ojos por 25 en vez de 50 dólares y el anti-aging mosturarse si ustedes necesitan extra pero aquí está la limpiadora el exfoliante el tónico y el suero todo por 85 o 80 y 105 vale cuánto vale este porque tenemos el veraj también como a 125 dólares o menos del mar según para dónde lo mandemos exacto le puedo ayudar que es este para lo para lo que es la crema le voy a dar un tip con ese del mar enséñenos el que tiene de contorno de ojos tiene un balín miren tiene un balín igual que el tóner ustedes lo pueden colocar en la refrigeradora y las que tienen poros grandes o quieren minimizar los poros y obtener un mejor beneficio podemos tener un rato en la refrigeradora esto y luego colocar en forma del símbolo de infinito o de un 8 y masaje para hacer una contracción y un mejor masaje en el área de contorno y ayudarnos con lo que son ojeras o inflamación o retención de líquidos ese que tiene del mar ahí y el tóner perfectamente ustedes lo pueden colocar en la refrigeradora entonces todo debe ser integral si yo lo que quiero son menos líneas de expresión a ese tónico yo le agrego ya ropongo le puedo poner incienso pero si yo lo que tengo es mucho grasa y muchos barros arrugas es lo que menos voy a tener porque en la vida todo tiene sus pros y contras y yo le digo a la gente que padece lo bueno es que vamos a quitar estos granos vamos a recuperar pero no te vas a arrugar con facilidad porque tienes tanta oleosidad que lo que menos vas a tener son arrugas en cambio si es una persona con piel demasiada reseca entonces pongamos aceites esenciales como el sándalo como el cedro como la mirra que me aporten verdad o el yarropón que me aporten más nutrientes entonces eso es lo bonito de la aromaterapia que nosotros podemos hacer ajustes no todo lo que es bueno para mí es lo mismo que necesita Abigail o del mar cada una de nosotros tiene diferentes necesidades entonces de repente el mar dice yo quiero más hidratación o quiero más o Abigail me puede decir yo quiero más clara o mi piel voy a tratar entonces yo le diría Abigail entonces agrégale mejor copaiba a su tónico y si quieres póngale siempre una gotita de yarro pero vámonos con la copaiba y si de repente alguien también me dice mire que tengo ácaros entonces ponele a tu tóner o a tu mascarilla la lavanda para poder y también ponele copaiba porque quiero erradicar el ácaro pero también te quiero desinflamar y la copaiba es un poderoso desinflamante entonces esto de la aromaterapia es lo bonito que cada una de nosotras podemos crear diferentes mezclas y diferentes ajustes para cada persona fabuloso y la última pregunta es para la buena circulación señora aromatochi cifrés masajito con aceite de coco en las piernas para la buena circulación tiene que moverse tiene que hacer ejercicio cuando estén viendo televisión hagan movimientos por favor y tomarse una gotita de jengibre y canela como en un té ayuda a estimular la buena circulación muevan sus brazos para arriba y para abajo brinquen caminen porque los aceites no van a hacer todo el trabajo ustedes saben que creemos como dice dirían en algo integral entonces cifrés y aromator son dos aceites excelentes para masajearse sus piernas sus pies y estimular la buena circulación interno una gotita de jengibre y canela en tecito o en agua lo mezcla bien y ustedes pueden ayudar ayudarse en esa área cuánto valen sus consultas ciertas personas están preguntando consulta privada con usted cuánto es el costo de sus consultas privadas diri y a dónde la gente puede cómo la pueden localizar pues mire que me pueden escribir ya hay varias del mar que me han escrito para hacer sus consultas desde Estados Unidos y de y de Panamá que me llevo muy bien con una de sus chicas de Panamá me pueden escribir al 504-33-87-6161 y normalmente fíjense que yo no cobro mis consultas sino que el que viene de un solo la examino y yo lo que cobro es el tratamiento máximo ahorita que hemos estado con toda esta crisis siento que yo he sido tan bendecida con lo de los aceites que manden disculpe recuerde que mayormente las personas que la van a llamar son personas que ya tienen cuentas privadas ellas con otras organizaciones grupos y equipos entonces mi recomendación que usted es una profesional que ha pagado mucho en sus entrenamientos que usted ponga un precio para que las personas ya sepan bueno media hora con diri cuesta esto una hora con diri cuesta esto porque cuentas claras amistades largas podría ser la mayoría de las personas que la van a contactar son personas que pues tienen sus propias cuentas doterra no le van a comprar el producto a usted no le van a hacer órdenes entonces tenemos que ser conscientes de su tiempo ok bueno diri puede repetir el número por favor más despacio usted les deja saber cuando ellos la llamen o por medio de texto les deja saber que van a consultar por favor sí entonces el número de teléfono perdón le están hablando para el texto ¿cuál es el 504-3387-6161 dígamelo otra vez ah ya alguien lo puso gracias Olivia 504-3387-6161 bien gracias con muchísimas gracias a cada uno de ustedes les apreciamos los queremos gracias diri por sus ejemplos una maravillosa educación que recibimos cada vez que usted se conecta con nosotros mil gracias la clase quedó grabada y la vamos a pasar dentro de 3 a 4 días porque hay que convertirla y después pasarla así que bueno gracias les voy a abrir ¿cuál es el código del número de teléfono? pregúntale de Honduras es 504 504 es el área sí voy a abrir los micrófonos para que puedan darle las gracias a diri y que puedan despedirse ¿ok? gracias diri gracias diri gracias gracias muchas gracias muchas gracias diri muchas gracias 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 del mar gracias diri muchas gracias gracias del mar y diri también por la clase gracias gracias mucho gracias